Todo un pueblo puede volverse loco con un poco de lluvia. Bueno, puede que sea mucha lluvia, con rayos y muchísimo viento. Y, está bien, es una tormenta gigantesca, ¿ok? Por suerte, Clarence tiene una gran idea para nuestra supervivencia. ¡Haremos la más... la más grande fiesta de pijamas! ¡Hey! Al menos tiene una idea. Clarence, una pijamada tormentosa. Mañana 11 de la mañana, por Cartoon Network. También podés descargar gratis lab de Cartoon Network Go y ver la serie completa ahora.